3, 2, 1 Hoy es hoy ¡Feliz cumpleaños! Que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Quiero cumplas Quiero cumplas Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños En este día Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Desde aquí Hacia Tijuana Y desde aquí Y hacia los ángeles De verdad Que es buena Y fue una fama Que lo vieron a hacer Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti Despierta pero despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Feliz hasta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y un placer a visitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la tina del autismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del diablo unión Le levanta el rojo, vero, mira que ya amaneció Aquí festejando mi cumpleaños ¿Cómo es tu cumpleaños, amiga, vero? Feliz cumpleaños, amiga Vamos a cantar el Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Vero de Tijuana Happy Birthday to you Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser cumpleaños, te las cantamos aquí Despierta pero despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Felicidades, gracias, gracias, bonito detalle Que Dios la bendiga y le... Canal de Marta, de Marta García, vayan a suscribirse Ahí está, con placería del amigo Cristian Ya le cantamos sus mañanitas a la amiga Cuspeñoa Dice Chapaleta la... David, a las mujeres tan bonitas Se las cantamos aquí Despierta, muy bien despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió De tanto cantar y cantar Ya me duele la cabeza Porque aquí no saben dar Un traguito de cerveza Las mañanitas para Vero de Tijuana Y para Chirito, para Pedro De tanto cantar y cantar Gracias, gracias, se agradece Ya me duele la garganta Porque aquí no saben dar Un traguito de una robita Que atarantar Así es Felicidades para los compañeros Muchas felicidades a todos los compañeros Para la amiga Vero de Tijuana Para Pedro Y para todos los que estén cumpliendo a ella Amigos, el día de hoy es mi cumpleaños Aquí estoy, ya voy para con mi tía Me tienen una sorpresa No sé qué sorpresa Bueno, ya sé Pero más o menos no sé Ahorita vamos a ir para allá Estoy enojada, amigos Porque me cambié como 20 veces Y nada, me quedó Nada Pero yo tengo la culpa Porque Me encanta tragar Pero yo tengo que cerrar Porque definitivamente me apute Entonces por ahí Esto es sencillo Vamos a ver Aquí anda la Antonio Uy Buen cumpleaños 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 Come on Huele a pozole Uy Están a metier Miren que no le gusta salir La voy a sacar Miren lo que anda haciendo la Yasmina No la llevas Miren lo que me compró Mi tía la Yasmina Le digo que lo bueno Que no es baby shower Pero fuera buena Si fuera baby shower Y fuera una niña Mira Un día Mira Mira Los números No le gusta salir Y se respeta Lo bueno que me dice Mira Mira la carnita La Yasmina hizo la comida Ensalada Y los adornos Acá está la Yasmina Ahí ya lo han visto Ahí ya lo han visto En mis videos Que también quiero que abra Su canal Miren Porque tiene unas ideas Bien perronas Para los cuartos Y para adornar Y para todo Miren lo que compró La Yasmina Una cocona De tres litros ¿Dónde la agarraría? Yo creo que en la tienda Del Ya me serví mi plato Miren ¿Dónde la agarraría? Oh, sorry Luego la Yasmina Que gracias Que Dios le dé mucho más Si a mi tía Y al Cris También Aquí anda Miren Y la Avri El Anthony Para que te mires En el video Mira You're gonna see yourself Oh, you're gonna see yourself Mad ¿Sí? You're gonna come out Y you're gonna show This team All your eyes I love you, Anthony I love you You're gonna see yourself On TV La cara que así Miren lo más Del Porto, ¿eh? ¿No has probado? No, pero pues me gusta No, no, no No, no, no It's Diabero's birthday No, no, no No, no No, no Hurry up Because we're going to do the cake right now How would you do that? I want to do that 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 Your turn Stop covering No, I have to do that Don't smash it in Put it in Put it in There Thank you Thank you Wait, so she can sit down Oh, I want to do that Ahorita que venga Cris Ahorita que venga Cris Antes de irme voy a abrir el regalo de mi tía Mira, me regaló todo La comida, mis panes Besito Dale, besito Todo, mira Diosita ¿Eh? Anda de forma a la perra Y la alba está Andando peleando acá Porque trae a la perra cargando Era, era, era El triste El triste El triste El triste El triste Miren todas las tarjetas que le han dado Todas, 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 todas Bien grabadito Los tengo 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 No, ahí se No, ahí se No, ahí se Pero que Dios te colme De No, pero que Dios te colme De Bendiciones de Y siempre Y siempre Happy 37 birthday Love Y a Marilu Wishing you a beautiful day With good health And happy Pues ojalá Mira, no más No, 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 no No, no No, no, no No, no No Así La Ay, ya Con lo que me hicieron Es suficiente Ya Amigos Ya terminamos De la carne Que me hizo De la comida Que me hizo La Jasmine Gracias Yasmina Por los detalles Que siempre tienes Conmigo Gracias Gracias A Chris También a Marilu Y a los niños Muchos thank you Por todo Ahorita vamos a ir A ver que nos dan Gratis Por mi cumpleaños Aquí en Estados Unidos De eso se va a tratar El otro video Que viene Va a ser un nuevo vlog Y Vámonos Vamos a ir a Walmart Porque ya no tengo White Peace Si yo sin White Peace No puedo vivir Y por si acaso Un día no estoy Y yo de esta vida Riendo me miré Llevo lo que quise Y en las cicatrices Yo cada momento Bien lo disfrute Un día no estoy De esta vida De esta vida O sea Que cuando quise Y en las cicatrices